Hola chicos, sé que hoy están muy felices Espero que todo salga como lo soñaron A vos carito, mi negra, quiero decirte que estamos orgullosos de vos Que sos una buena hija y que cuando Ernesto lo necesitó Por el momento ese feo que ha pasado Demostraste que también sos una muy buena enfermera Y es así, en los momentos difíciles Es en los momentos que más juntos tenemos que estar y más unidos Quiéranse mucho, respétense mucho Y caminen siempre de la mano en este nuevo sendero que comienza hoy Como papás queremos decirle que cuenten siempre con nosotros Que la casa siempre está abierta Que Dios los bendiga Y una cosita Traten de no demorar mucho en escribirle a la cigüeña Los quiero mucho Ernest, hijo querido Antes que nada te queremos decir que papá y yo Estamos muy felices porque estás bien Que es lo principal ¿No es cierto? Estás muy bien También, por supuesto, más felices porque la decisión de unirte al matrimonio en este momento Te deseamos lo mejor porque te lo mereces Y Caro Estás muy bien recibida en la familia, Caro Te deseamos también una unión feliz con Ernesto Que haya en su hogar paz, que haya siempre respeto, que haya contención, paciencia y que puedan soportar cualquier adversidad que se presente Con todo ese mucho amor ya está la felicidad Este es nuestro deseo Que sean muy felices Los queremos mucho Y que Dios los bendiga Hola, Garito Hola, Ernesto ¿Cómo están ustedes? Espero que la estén pasando muy bien esta noche Esa es la idea Que la pasen muy bien Junto a tus familiares Tus amigos Ojalá lo podamos lograr esta noche Hoy es un día muy especial para todos nosotros Especialmente Para nosotros como padres Porque en realidad nos pone muy contentos que te veamos de esta manera Que te sientas bien Que te sientas feliz Al iniciar esta nueva etapa de tu vida Y para vos en particular Porque encontraste al compañero ideal Que espero sea para toda la vida Pero hay algo más importante Que me gustaría decirte Dios te da la oportunidad De poder formar una familia Familia Que gran palabra Y que grande que es Ojalá lo puedas lograr Es nuestro deseo Y de todo corazón Que consejos podríamos darte como padre Y son muchos Pero me gustaría resumirte En solo un par de palabras Cuídense mucho Quieranse mucho Quieranse mucho Quieranse mucho Protéjanse mucho Y sobre todo Que sean muy felices Y ahora me voy a permitir Y ahora me voy a permitir Decirte una frase Que la solemos charlar mucho Con tu madre Nosotros Nunca quisimos que nuestros hijos Sean perfectos Sino simplemente Que nuestros hijos sean felices Muchas felicidades Los quiero mucho Un beso grande Caro y Ernest Con todo mi corazón Les deseo Que este paso Que están tomando Los lleve a una vida Llena de amor Comprensión Y felicidad Los quiero Padrino querido Anuncia Caro Les deseamos lo mejor Los queremos mucho Y queremos rápido 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 Un primito Hola chicos Hace una semana Que estamos tratando De filmar el video este Que estamos todos cagados No nos sale Te quiero decir Que te queremos mucho Y esperemos que sean felices Y... Te deseo Te deseo Te deseo Te deseo Hago lo mejor Que sean felices Hola chicos Hace una semana Que vemos este video Claro Te quiero mucho Ernest Te van a morir Lo que vamos a hacer Bueno Ernest Lo único que te voy a decir Es que Sea muy feliz En esta parte de tu vida A pesar de que Te estás por casar con Caro Que Se pone a bailar Al compás De un ventilador de techo Yo no me puedo meter Es tu decisión Pero bueno No cuñada Va con humor Si no digo con humor Algo No soy el hermano Menor de Ernest Lo quiero mucho a los dos Que sean muy felices Cuando con tu mamá Te preparábamos Las fiestitas de cumpleaños Con mucha alegría Cuando te venías Con tu bolso Y te quedabas Por semanas Con nosotros Te disfrutamos mucho Cuando Te tuve que hacer El primer guardapolvo El del jardín de infantes Que hermoso tiempo Que hacía Y después Vino La adolescencia Siempre fuiste Una niña Modelo Y pasaron los años Después La universidad Hoy Cuando Nos anuncia Que con Ernesto A quien Quiero mucho Han Decidido Formar Un hogar Me Me dio mucha alegría Quiero que sepas Que te deseo Que sean muy felices Que se amen mucho Y se respeten Por sobre todas las cosas Y que sean muy compañeros Que nunca se vayan a dormir Sin darse El besito De las buenas noches Eso es maravilloso Te lo digo Por experiencia Con tu abuelo Acabamos de cumplir 54 años de casada Ah Y no se olviden Que esperamos El bisnieto No demore mucho De parte de la abuela Luisa Te quiero mucho Y deseo Toda la felicidad Del mundo Para ti Carolina y Ernesto Ustedes han tomado Una de las decisiones Más importantes De la vida La de formar Una pareja En matrimonio Deseo que El amor Los acompañe siempre Respetándose Y sea un ejemplo Para los hijos Que seguramente Vendrán Felicidades Los quiero mucho Tu abuelo Jorge Mi querida Carolina Hoy primero de mayo Va a ser una fecha Muy especial Para vos y Ernesto De corazón Tus abuelos Te deseamos Que seas muy Muy feliz En tu matrimonio Un beso muy grande De quien te queremos mucho Tus abuelos Y bueno Dentro de poco tiempo Se nos Estar por casar Una Al final Es un alivio Porque Este Se está por casar Porque yo Como venía Cada rato Yo siempre Le daba Este Una Una cosa Otra Un regalo Acá Y allá Se me hacía pesado Y ahora El peso Se lo va a llegar El otro Que está por aquí Y nada más Y felicidades Por supuesto Pues ya vamos A estar allá Si Dios quiere El día El día Del casamiento Vamos a estar allá Por lo menos Vamos a tomar Unas copitas Arriba Para eso Está invitado También Me Unas copitas Se lines Es 히 Se Lo Lo E Lo C Lo 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 Gracias por ver el video.